Ganaron 3 a 0 ante China, una enorme victoria que arrancó con esta presión el robo de Danielas Roga que de revés marca un golazo, trabó en el ángulo, Argentina pasaba a ganarle 1 a 0 a China con el gole de la chica de Ejeva, esto funcionó muy bien durante todo el partido, la presión bien arriba de Argentina el robo de Roga que se mete en el círculo y de Ginevara, arriba un golazo para que pase adelante el equipo de RTE que para este torneo no tuvo a Lucha Imar, que prefirió descansar y además no hay barrio nuevo Charito, Charito Lucchetti lesionadas o también ausentes y el segundo gol llegaba a través de una de las más experimentadas, Carlita Rebecki que desviaba allí después de la jugada de Roga, Rocío Sánchez Mosia que llega y el desvío de Carla Rebecki, perfecto para anotar el 2 a 0, todo esto en el primer tiempo tuvo en total 9 cortos Argentina y pudo aprovechar uno de ellos después de una muy buena jugada que terminó con el remate de Silvina de Lía con desvío de Roga o no, siempre quedó la duda de eso, la sensación es que sí Daniela Roga que sale para adelantarse, toca la bocha una muy buena jugada preparada Argentina teniendo en cuenta que no tiene a su especialista lo cierto es que anular un gol en el segundo tiempo a Carlita Rebecki que pudo haber sido el cuarto, pero sobre todo el rendimiento ya Argentina fue lo más destacado, pasó por arriba a China